Por otro lado, tengo tres temas que hablarle, o sea que está cardíaco, porque el primero y que no lo hemos abordado es la alabanza y la adoración, desde el punto de vista apostólico porque sí se ha hablado de ello, pero creo que lo vamos a referir o a diferir hasta el 29 de noviembre para el Día de Acción de Gracias, aleluya, sólo que en Guatemala, porque allá vamos a tener nuestra actividad de pre-proclama y ahí vamos a estar hablando probablemente dos días acerca de la alabanza para ir uniformando nuestros conceptos respecto a la misma, ¿verdad? Así que pido perdón porque había dicho que íbamos a hablar de eso, pero ya no lo hicimos. La otra cosa que yo siempre trato de hacer es hablar de la Santa Cena antes de ministrarla, pero creo que esta vez lo voy a dejar por un lado, la explicación, porque para empezar todos ustedes son expertos en el tema, eso espero, y saben la gran importancia que tiene la cena del Señor. Tenía todo esto en mi corazón y traía un tema que el Señor me ha estado hablando, pero yo le decía, Señor, ¿será que este es el tema o qué tú quieres que hagamos, verdad? Pero cuando entré, oí esa profecía que se la quiero repetir acá, si la tienen los hermanos, la pueden poner con un poquito, un poco volumen, porque… Dice el Señor, yo he dado la orden hoy, y te digo que hablas bien tus ojos, porque he puesto delante de ti la bendición que has estado pidiendo, abre tus ojos, la orden que te doy es que veas que es lo que te he dado, mira en tu mano derecha, mira en tu mano izquierda, mira lo que te he dado, dice el Señor, y ve hacia el frente, porque grande será tu botín, dice el Señor. Aleluya, sin lugar a dudas las tres profecías fueron extraordinarias, y las recibo las tres en el nombre de Jesús, pero esta me vino a confirmar acerca de lo que Dios quería que habláramos y me dio más tranquilidad en cuanto a no hablar de la alabanza específicamente y no hablar tampoco de la Santa Cena, sino que le puse por nombre a este tema, no sé si se va a poder ver, sí, gracias hermanos, el entendimiento que nos lleva a discernir. Y yo como le digo, estoy tratando de reducir el tiempo, pero como que no mucho puedo, porque ya he oído cinco minutos hablando, y quiero orar, aunque sea un par de segundos para suplicarle a Dios que me ayude, y a usted también. Padre, en el nombre de Jesús, un espíritu de revelación, es lo que necesitamos, Señor, con todo nuestro corazón, te lo estamos solicitando, que venga tu palabra, Señor, de una manera revelada, revelada, Padre, esa manera pentagonal que tú nos has enseñado y has derramado sobre nosotros, te lo suplicamos para que este retiro venga a ser sellado de esta manera, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, Amén, Amén y Amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Yo entiendo que cuando uno empieza a predicar, la gente como que le va poniendo atención como a la mitad del mensaje, pero para nosotros los edificadores, digamos los constructores, saben que lo más difícil es poner los cimientos, y para nosotros los predicadores, que somos edificadores, lo más difícil es poner el cimiento, es decir, el principio del mensaje, porque incluso cuando uno empieza a orar, cuando uno está orando, lo más difícil es empezar, porque uno empieza a orar y le empiezan a venir muchas ideas, y hasta que va quitando aquellas ideas que a veces son ideas basura, puede entrar en el fluir, porque no sabemos orar como conviene, pero bueno, entonces yo hago un llamado a mí y a usted, para que juntos pues colaboremos y le entremos completamente de lleno a esta situación, pues prestando el entendimiento, que nos lleva a discernir. Entonces, Jonás, capítulo 4, versículo 11, yo siempre lo había considerado de otra manera, pero ahora, pues lo, tengo una pequeña duda, ¿verdad? Dice, no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Entonces, yo siempre he sostenido que la ciudad de Nínive tenía 120 mil habitantes, pero ahí no es eso lo que dice. Ahí lo que dice es que hay 120 mil que no saben discernir, entre su mano derecha y su mano izquierda. Así que eso me deja un espacio, un resquicio por ahí, a decir que tal vez podrían ser que había más habitantes, no sé, no lo voy a afirmar, ese no es el punto central. Lo que me llama la atención es que el Señor se apiadó de los que no podían discernir entre su mano derecha y mano izquierda. Me llamó mucho la atención la profecía, porque claramente decía que teníamos que abrir nuestros ojos para saber de alguna forma qué era lo que había en la mano derecha y la mano izquierda. Nunca me pongo a ministrar las profecías, sino que dejo que la administren otros a veces, pero no sé si la tienes otra vez allá a la mano, para que la oiga ya en base a esto de la mano derecha y la mano izquierda. Porque yo ni siquiera sé quién fue el que profetizó. Es más, me le acerqué a Huguito y le dije quién está profetizando. Le hago esta referencia porque no es que yo le fuera a decir vos, mira necesito que te eches una profecía con estos parámetros, sino que seguramente Dios lo puso a él en un sentir y a mí en el mismo sentir, en la misma frecuencia. No es ni para que él se hinche, ni para que yo me hinche, sino que es simple y sencillamente para que todos nos hinchen. No, no, no. Ponela. Dice el Señor, yo he dado la orden hoy y te digo que abras bien tus ojos porque he puesto delante de ti la victoria, dice el Señor. He puesto delante de ti la bendición que has estado pidiendo. Abre tus ojos. La orden que te doy es que veas que es lo que te he dado. Mira en tu mano derecha, mira en tu mano izquierda, mira lo que te he dado, dice el Señor y veas. O sea, yo ni siquiera voy a gritar porque ya el hermano gritó. Pero interesantemente el texto que el Señor me había puesto era este, que estas personas no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Por lo tanto, si no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, no podían obtener la bendición. Entonces, para obtener la bendición, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una amplitud de mente y tenemos que votar prejuicios. Nosotros tenemos que votar prejuicios y me voy a ir rapidito en esto porque hay un estigma de la mano izquierda. Yo así le llamo, el estigma de la mano izquierda. Ustedes deben de saber, bueno, desde nosotros, desde el libro de Génesis, verdad, cuando Raquelita da a luz y se muere y entonces le pone como nombre a aquel muchacho Benoni que quiere decir hijo de mi siniestra. Y entonces Jacob le cambia el nombre, no Jacob sino que Israel le cambia el nombre y dice no, 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 este no se va a amar hijo de tu mano izquierda o de tu siniestra, se va a amar hijo de mi mano derecha. Y entonces a partir de ahí nosotros le damos palo a los zurdos, verdad. Y entonces, pero es toda la humanidad. Por ejemplo, usted debe saber lo siguiente, los zurdos han sido el grupo más discriminado de la humanidad. Óiganme bien, los zurdos han sido más discriminados que el grupo más discriminado de la humanidad. No me quiero detener mucho porque ya le dije que estoy tratando de redimir el tiempo, verdad. Y a estas alturas del partido ya solo me quedan 37 minutos para finalizar, imagínese usted. Y no he llegado al punto central. Los japoneses podían repudiar a sus esposas si eran zurdas. Es decir, si se casaba con una zurda, no se había dado cuenta, pero ya después se daba cuenta que era zurda, la desechaba y no había problema, verdad. En España se les obligaba a los estudiantes zurdos a usar solamente la derecha, no solo en España. Esa tradición la adquirimos nosotros también. Bien, no sé si aquí hay algún zurdo, hay algún, levanten la mano todos los que son zurdos. Vamos a ver, mejor pónganse de pie, perdonen, perdonen. Y no me levanten las zurdas, solo pónganse de pie. O sea, pónganse de pie. Wow, son bastantes, hermano. Son benjaminitas. ¿Vos también, Huicho? ¿Vos también sos zurdo? No te lo puedo creer, pero si yo te miro a escribir con la derecha, te obligaron. Eso es lo que le digo. Ok, gracias, hermanos. Miren, ustedes se recordarán, gracias. Ustedes se recordarán, ustedes zurdos se recordarán que en la escuela no habían escritorios para zurdos. Habían escritorios solo para diestros. Y fíjense que tremendo, al derecho le dicen diestro y diestro viene de destreza. Es una discriminación tremenda. Yo conozco gente que le amarraban la mano derecha para que, izquierda, perdón, para que solo utilizaran la derecha. Es un grupo bien discriminado. Pero voy a seguir, voy a seguir, porque ya le dije, no me quiero detener en ello. Digamos, hay dos deportes en donde los zurdos están vetados. No pueden jugar ese deporte. El polo y el hockey. No pueden, no pueden. Habrán otros en los que sí les va bien, el box, el base, el foot. Pero, pero, ¿por qué van a vetar por esa situación? Es una discriminación. Ser zurdo, mire usted que tremendo esto. Ser zurdo era agravante en un juicio de la Inquisición para llevarlo a la hoguera. Es decir, van a acusar a alguien y era zurdo. Ah, ese ya, ese ya lo tenían que apartar. Ese era posiblemente era culpable. Cardiaco, ¿ah? Y en Londres, cuando había un crimen, lo primero que hacía la policía era ver en su base de datos, que estaba a mano, desde luego, ¿verdad? ¿Quiénes eran zurdos? Y esos eran los primeros sospechosos. Pero esa es historia. Los zurdos son asociados en muchas, al demonio, en muchas sociedades, al demonio. Y se dice, vamos a ver, mire, mire, esto en izquierda, en italiano, se dice sinistra. Que es sinistra y sinistro significa macabro, sombrío. La curia denominaba a los zurdos como servidores del demonio. Sí, la curia romana, desde luego. Mire, en cambio, a los que usan la derecha, se les dice diestros. Y a los que usan las dos manos, se les dicen ambidiestros, no se les dice ambiciniestros. Es una discriminación así tremenda. Discriminación, que en Cristo definitivamente no puede existir. Pero desafortunadamente, nosotros mismos, y por eso es la importancia y lo que oía de la profecía. Oye bien, abre tus ojos de lo que tienes en la mano derecha y lo que tienes en la mano izquierda. Porque le quiero decir una cosa. Dios ya te empezó a bendecir. Y te empezó a bendecir con tu mano derecha. Pero si no culminas de recibir la bendición con tu mano izquierda, no vas a tener la bendición completa. Ahorita te lo voy a mostrar con la Biblia. Espérate un ratito. En algunas religiones como la hindú o la santería africana, la mano izquierda se relaciona con la suciedad. Y se utiliza de manera exclusiva para el acedo de los genitales durante el baño o cuando van al inodoro. Yo estaba platicando una vez con un hermano que tú ayudabas, Raulito, creo que tú, que estaba de misionero en la India. No, era José Castillo y la hermana. Ah, la hermana era la. Los hermanes usan también eso, de la mano. Sí, sí. Entonces ellos no usan papel toilet allá, sino que se limpian con agua y su mano izquierda. O sea, si usted entra al baño de ellos, no encuentra arroyo de papel toilet. Encuentra una sija con agua y con esa... Entonces cuando van a comer, sirven así y no tienen cubiertos, sino que con los dedos, así no sé cómo, así para cortar y comen. Si alguien mete la mano izquierda en el plato, todo el mundo deja de comer. Ni modo, sobre todo si viene del baño a usted. Física tremendo. Física tremendo. En el parlamento francés, previo a la revolución, los nobles se sentaban a la derecha del rey y los pobres a la izquierda. Y desde ahí que la derecha se asocia a la política más tradicional y conservadora. ¿Y la izquierda a los grupos que están por cambiar las estructuras o son más subversivos? De ahí es donde sale el concepto. Digamos que los republicanos son derecha y los demócratas son la izquierda. Pero viene de ahí, desde la revolución francesa. Tengo que ir a cien por hora, solo estoy haciendo ver algo que usted tal vez ya sabe, pero que yo solamente se lo estoy subrayando para recordárselo. Resulta que ya en la Biblia, Judas está sentado a la izquierda. El traidor, el ladrón malo. Malo entre comillas, porque los dos eran malos. A la izquierda y fue el que se perdió. Las cabritas de Mateo, a la izquierda. No están a la derecha, a la derecha ponen a las ovejitas. Benditos de mi Padre, vení de heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, etc. La red, con el milagro, se tiraba a la derecha, no a la izquierda. A la izquierda no se pescaba nada. O sea, es un estigma. Es un estigma. Sin embargo, bueno, y todavía le quiero leer algo más. Se saluda con la mano derecha. Es considerada mala educación cuando uno saluda con la mano izquierda. Es considerada mala educación para muchos países, hermano, saludar con la mano izquierda. ¿Verdad? Sí, es como quien dice, vos no me importás. Y digamos, nosotros somos diestros, llevamos ocupada la mano y saludamos a alguien y lo saludo con la mano izquierda, se le quedan viendo a uno. No me quiere saludar, maleducado. Se brinda. Brindo, dijo Arturo, el bohemio puro de noble corazón y gran cabeza. No levantó con la izquierda, sino que con la derecha. Se brinda con la derecha. Los nazis y los romanos saludaban al kaiser. El kaiser quiere decir César. ¿Verdad? Es el César. César no es un nombre, no era un nombre. Era un título. ¿Verdad? Después se volvió un nombre. Entonces, el César, o es el kaiser, lo saludaban. ¡Hell Hitler! Pero así con la mano derecha, no con la izquierda. ¡Ja! Si no, les daban matarili. Entre paréntesis, los romanos fueron los que pusieron de moda porque no tenían en su ejército soldados. Sí tenían zurdos, pero los obligaban a utilizar la derecha porque si no, echaban a perder al batallón. En varias tribus africanas aún se debe cargar el traje nucial con el brazo derecho ya que creen que el lado izquierdo profana la pureza del matrimonio. Así le podría seguir diciendo un montón, no, 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 no de cosas de lo que se considera por la sociedad respecto a la mano izquierda. Sin embargo, cuando viene la bendición... ¿Cuántos quieren la bendición? ¡Sí! Yo quiero la bendición. Entonces, hay una bendición escondida en la mano izquierda y se lo voy a decir de la siguiente manera. Si no recibimos la bendición escondida en la mano izquierda nos quedamos bendecidos, pero a la mitad. Incompletos. Incompletos. Y entonces, miramos que Dios nos dice en Isaías capítulo 54, verso 3. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. A ver si me voy a entender. Si no te extiendes a la izquierda, tu descendencia no va a poseer esas ciudades, esas naciones. Porque el orden de los factores se altera el producto. Entonces, hermano, por favor, por favor. Es que sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros... Yo no sé cuántas profecías usted se recordará de todas las que ha oído. Si en cada culto nos echamos tres. Digo, nos echamos, pues, oímos tres. Pónetela otra vez. Porque yo sí estoy dispuesto a recibir la bendición. Yo sí quiero la bendición. Yo quiero abrir mis ojos. Estoy asombrado. Dale. Dice el Señor. Yo he dado la orden hoy. Orden. Y te digo que abras bien tus ojos. Porque he puesto delante de ti la victoria, dice el Señor. He puesto delante de ti la bendición que has estado pidiendo. Abre tus ojos. La orden que te doy es que veas ¿Qué es lo que te he dado? Mira en tu mano derecha. Mira en tu mano izquierda. Mira lo que te he dado. Dice el Señor. Y ve hacia el frente. Porque grande será tu botín. Dice el Señor. Sinceramente. 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 Entonces, vas a tener un botín grande. Pero, hermano, es que te vas a extender A la derecha. Y a la izquierda. Es impresionante. Yo, hermano, es impresionante. Fíjese que cuando nosotros empezamos a crecer Allá, en donde el Señor me tiene pastoreando, Nosotros estamos en una nave central, Que así le llamábamos, Una nave central que había sido diseñada Para hacer bodega de mariscos. Porque el dueño de ahí era el dueño De un negocio de allá que se llama automariscos. Entonces, él lo había diseñado, Iba a poner eso como una refrigeradora En donde iba a tener pescado. Pero de refrigeradora, nada. En el nombre de Jesús. Un calor. ¿Qué hace ahí, hermano? Porque los hermanos nos están danzando. Así que tampoco están fríos. Y no son pescados. Son pescados, pero de dos pies. Porque el Señor nos dijo, Junto a Pedro y a todos nosotros, Os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, teníamos acá. Y cuando empezamos a crecer, Que no hallábamos para dónde, hermano. Y él no nos quería vender. Lo primero que nos vendieron, Fue el terreno de la vecindad a la derecha. Era de un mormón. Y se lo compramos a la derecha. Lo segundo que… Ah, bueno, y de ahí comenzamos A comprar más cosas a la derecha. Y después a la izquierda. A la izquierda había uno Que guardaba todas las andas De las procesiones de la iglesia San Pedrito Que cada una cuadra. Ahí se guardaban. Entonces, primero nos extendimos a la derecha. Después nos extendimos a la izquierda. Y así seguimos. Después empezamos a comprar La otra cuadra de la izquierda. Y enfrente. Y así, bueno. Entonces digo yo, Dios quiere que abras bien tus ojos. Mira, pues te vas a ir de este retiro Y no te vas a ir vacío. Esa fue… Oye… Mira, esa fue otra de las profecías Que el Señor nos dio hoy. La primera decía No te vas a ir de este retiro Con las manos vacías. Y la segunda dice La mano derecha y la mano izquierda. Entonces, ya hermano Ya cuando Dios habla Dos veces Y en las profecías Y ahora tres Si yo ya mero ni predicaba Solo les iba a decir Eso que dijeron los hermanos El de Dios Pero tengo que hacerle conciencia hermano Dios mío Me quedan 20 minutos Padre Santo Ayúdame Ore por mí Con su mano derecha Y su mano izquierda Bueno, entonces Quedamos en que te vas a extender A la derecha Y a la izquierda Te vas a llevar La bendición de la derecha Y de la izquierda Ahora Miremos Levítico capítulo 14 Verso 16 ¿Cuál es la bendición Escondida de la mano izquierda? Porque de la derecha Ya conoces bastante Después el sacerdote Mojará el dedo De su mano derecha En el aceite Que está en la palma De su mano izquierda Y con el dedo Rociará del aceite Siete veces delante Del Señor Entonces resulta ahora Que Que la mano izquierda Se convertía En un reservorio En un depósito En un recipiente Del aceite Y lo que El depósito Era la mano izquierda La mano derecha Lo que hacía Era Pero si se acababa La de acá Este dedo Ya no podía seguir Entonces lo que Lo que te está diciendo Dios Que abras bien Tus ojos Y que reciba Lo de la mano derecha Y la mano izquierda Es Aceite Aceite Es una bendición De la mano izquierda Bueno Yo no sé Pues ahí está Si alguien me quiere alegar Mire Si alguien me quiere alegar Aléjeme Es que yo Un día Oía un predicador Fíjense que oí Como se ministra Se ministra La ofrenda Entonces un hermano Habló de la mano izquierda Y que en la mano izquierda Estaba la riqueza Y entonces Después Pasó Un predicador Amado Bendito Amigo De los nuestros Y dijo Pues aunque el hermano Ya ha dicho eso Usted levante su mano derecha Y yo con la mano derecha Bueno Porque sabe que Que el estigma Pudo haber Llegado tan fuerte En nosotros Que todo La mano izquierda No lo quieran O no lo quieran Asociar las bendiciones De la mano izquierda Pero Es que aquí no dice Que es en la mano derecha El reservorio Y había que meter el dedo así Para hacer Plim 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 No Aquí se Aquí Entonces el depósito De la unción La bendición Escondida En la mano izquierda Quiere decir Vas a tener Un depósito De unción Un depósito De aceite Y cuando Dale un aplauso Al rey bendito Porque eso Es bien importante Eso Perdón Yo Yo Por lo menos Para mí Esto es inédito Por lo menos Para mí Quizá usted Ya lo había visto Lo había predicado Pero yo No lo había visto Ni lo había predicado Y entonces Ahora me doy cuenta Que el depósito Que contiene aceite Ya en el Nuevo Testamento Está hablando De aquellas Diez vírgenes Que cinco Si tenían aceite No solo en su lámpara Sino que en el depósito Y las otras Cinco No O sea Que las cinco Porque todas Se durmieron Pero Pero unas No tenían La bendición De la mano izquierda Entonces la bendición Que viene Sobre tu vida Va a ser Que vas a tener Unción Doble Y la unción Hermano Es para tantas Cosas Tantas Tantas Cosas Tantas Cosas La unción Es para iluminar El aceite De oliva Machacado En el candelabro De hombro Era Hacía que iluminaran El lugar santo Pero no solo eso Usted mismo Cuando Cuando su muchachito Se empachaba Le daba Tres gotitas De aceite Con sal Y limón A veces ¿Verdad usted? Pues chica No sé que remedios De la abuelita Decía usted Pero le funcionaban Y tenía buena digestión Entre paréntesis Hermano Qué rico es el aceite Dicen que es dañino A usted Pero tan rico Cuando está friéndose Así un taquito La verdad Una No sé Yo cuando voy A México Las tortillas Las más ricas Son las que están Fritas ahí En aceitío Pero Si uno las compra En la calle Como que las bacterias Y el smog Le dan un cierto Sabor Que uno No consigue Con ningún Chef ¿Verdad? El aceite El aceite Es emoliente Yo no sé Usted quiere Sabe lo que quiere decir Emoliente Pues pero Suaviza Alguien Alguien tiene Alguien tiene una herida Tiene una costra Y le echan aceite Y le empiezan a hacer así Y empieza A suavizarse Entonces Esa es una bendición De la mano izquierda ¿Cuándo la quiere recibir? Yo también Sigamos Sigamos Aod Este Aod Era tremendo Hermano Alargó la mano izquierda Porque el tipo este Era zurdo Era benjaminita Por cierto Alargó la mano izquierda Tomó la espada De su muslo Derecho El otro No lo esperaba Si 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 él hubiera Llevado la espada Aquí Solo al hacer esto El otro Se hubiera puesto En guardia Porque cuando la tenía De este lado Nadie Nadie la usaba así La mano izquierda Y Y eso quiere decir Que la bendición De la mano izquierda Es La espada Que Liberta Porque dice La Biblia En los versículos Anteriores Que Aod Dios lo levantó Como un libertador Y mató A un hombre Que los había Sojuzgado Que se llamaba Eglón Eglón Y ese Eglón Dice que era un hombre Bien Rollizo Y ese Le metió La espada Dice que con todo Y la empuñadura Se la metió Y dice otras cosas Que no son muy agradables Pero que la Biblia Las dice Que se le salió Del dos Por ahí Dice Entonces La bendición De la mano izquierda Es que libertan Al pueblo En el nombre De Jesús Y matan Al que los tenía Oprimidos ¿Cuántos quieren eso? Que libertes Al pueblo Hermano Aquí hemos predicado Y hemos contado Testimonios Pero queremos Que se mire También ¿Verdad? Hemos predicado De esa Pues Entrenamiento Que se nos fue Dado A todos nosotros Espero que A todos nosotros Cuando Echar fuera Demonios Libertar A la gente Si nosotros No libertamos A la gente De los demonios Vamos a estar Tratando De pastorear Demonios Siempre Y entonces Siempre vamos a estar Amargados Es que Viera lo que me hizo Este hermano Fíjese Que me dijo Que no sé cuánto Y me tiene Hasta con el IRS Si pero es que Lo hubiera liberado Lo hubiera metido En el spa Literalmente No ¿Verdad? Espiritualmente ¿Cuántos Quieren ser Libertadores? Recibe La bendición De la mano derecha Y de la mano izquierda Y que se completen Las dos bendiciones En el nombre De Jesús Bueno Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Porque El tiempo Ya 14 minutos Bueno No importa No importa Ya ven un ratito Espérenme Jueces 525 Con la izquierda Cogió un clavo Y con la diestra Un martillo De obreros Y mirando Donde heriría A Císara En la cabeza Le dio el golpe Y le taladró Con gran fuerza A las sienes Dice que El clavo Se clavó Hasta en la tierra Císara Lo mataron Pero que casualidad Que fue En la mente A ver A veces nosotros Pensamos que Que eso es para matar Una potestad Que nos está Fastidiando Y amén Está bien Así lo podemos aplicar Pero no será Pero no será Que los clavos Miren pues Las palabras De los sabios Son como aguijones Eclesiastes capítulo 12 Y como clavos Como clavos Como clavos Bien clavados Ok Es que este es Félix Torres Amat Por eso es el cambio Como clavos Bien clavados Las de los maestros De las congregaciones Dadas por un pastor Entonces esto quiere decir Que puede venir Una enseñanza Que un maestro Se paró aquí Y dio Entonces tú Ese es el clavo Ese es el clavo Que te dieron La enseñanza Ahora la tienes Que llevar Pero tienes Que agarrar El martillo Y la Biblia dice No es mi palabra Como martillo Y entonces Meterla En las sienes De Císara Pero eso puede ser Algo que tú Estás pensando Un pensamiento Que te atormenta Entonces te atormenta Tanto y ya no quieres Seguir pensando En ello Entonces una de las bendiciones De la mano izquierda Es que La enseñanza Del maestro Lo tomas Con la bendición De la mano izquierda Se mete En las sienes Y dejas de pensar Esa Cochina Porque Císara Es una cochina ¿Está aquí conmigo todavía? ¿Todavía quiere la bendición De las dos manos? ¿O solo? Es que Nosotros los humanos Somos Somos raros Hermanos Y los evangélicos Creo que Más raros Todavía Mire pues Le voy a poner un ejemplo ¿Cuántos creen Que las mujeres Son una bendición? ¡Bien! Fíjese que Solo oí a menes Roncos Y eso me da la impresión Que lo están presionando No me conteste Ningún varón Por favor ¿Cuántos creen Que las mujeres Son una bendición? ¡Amen! No 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 lo cree Es que muchas veces Las mismas mujeres Son las que no creen Que son una bendición Porque la sociedad Eso es lo que les ha dicho Bueno pero no es eso Lo que les quiero hablar El asunto Que les quiero decir Es que Muchos pastores Eso Alguien dijo acá No me recuerdo Quién fue Que la mayoría De las iglesias O en un gran número De iglesias Eran mujeres El porcentaje Más alto Yo espero Que en nuestras Congregaciones Sea parejo Pero si es así ¿Por qué La mayoría De los pastores No le da Participación A las mujeres? Si es la mitad De la congregación Y solo la participación A los hombres ¿Se quedó Con la mitad De la bendición? Pues si queremos La bendición completa Que le participación A ellas también O no hermano Me dijo Me dijo un hermano A mí Que se enojó Conmigo un día Porque yo no sabía Que él era Que tenía ese pensamiento Y me invitó A predicar A su púlpito Entonces yo empecé A predicar de esto Y de repente Hablé Más o menos De esto Y se paró Él Después de que Yo terminé De predicar Se subió Al púlpito Efectivamente Las mujeres Tienen Su papel Mi esposa Ha servido 59 mil 833.25 Comidas A los pobres O sea Que la reduce A que vaya A la cafetería Y perdóneme Pero Los mejores Chias Son hombres Bueno Así dicen En la película Ratatouille Las mujeres Tienen participación Porque va Porque le va A privar A la iglesia Del resto De la bendición Entonces Así es la mano Derecha A la mano Izquierda Estamos acostumbrados Que la mano Derecha A la mano Derecha A la derecha Porque yo Vencido Me sentí A la diestra Del padre Si Amén Pero el señor Dijo Establecido Que hay un asiento A la izquierda También Y no es de Judas Ni de los cabritos Ni de los ladrones Aleluya ¿Sabe quién es El asiento A la izquierda Del rey ¿Sabe quién? De la reina Por eso Todo aquel Que se pone A la izquierda Sin ser esposa Es un usurpador Y termina mal Por eso El ladrón Por eso Todos los demás Porque no eran esposa Ese es el lugar Que le corresponde A la señora Ese es el lugar Que le corresponde A la reina Aleluya Aleluya A Dios Si, si Amén Denle un aplauso Re bendito Entonces Miren ¿Cuántos reciben La bendición completa? Amén Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Mano izquierda Dígalo por favor Recibo la bendición De la mano derecha Y recibo la bendición De la mano izquierda Ok, sigamos pues Entonces Ya más o menos Hablamos de esto Padre Tengo que ver Cien minutos Padre santo Tal vez Si hay una postergación Del tiempo Pero Pero es que Tenemos que tomar foto Ese es un problema La foto es un problema Porque todos quieren Salir bonitos Y eso es imposible Y la santa Pero sigamos Bueno, sigamos Jueces 720 Mire esto Que trillito hermano Cuando las tres compañías Tocaron las trompetas Rompieron los cántaros Y sosteniendo Las antorchas En la mano izquierda Y las trompetas En la mano derecha Para tocarlas Gritaron La espada Del Señor Y Deja de Oh Ay Señor Jesús Yo hubiera querido Ver eso Estar ahí Si hubiera sido Otros 20 pesos Porque ahí si tenía que estar Con mucha fe Pero lo que yo voy La enseñanza Tan impresionante Que la antorcha La llevas En la mano izquierda Y la Biblia dice Que tenemos La palabra Profética Más segura La cual Hacéis bien Estar atentos Como antorcha Que alumbra En un lugar oscuro Esto Esto lo que nos quiere decir Es que una de las bendiciones De la mano izquierda Es conocer La palabra Profética Disculpe Quiero hacer una Quiero hacer una Acotación Aportación Información En este momento Por favor No diga Cuando hay profecías Que esa es la palabra Profética No diga Que esa es la palabra Profética Por favor Le repito No diga Que esa es la palabra Profética Esa no es La palabra profética Esa no es Eso se lo aprendieron A alguna iglesia X, Y o Z Pero no a la Biblia Eso es una profecía La palabra profética Es la que Dios dio Y quedó escrita Porque cuando hablamos De lo profético Hablamos que el Padre Dio la palabra profética Si o no El Hijo Dio el ministerio De los profetas Para el nuevo pacto Y el Espíritu Santo Dio el don De la profecía Entonces cuando Alguien dice Recibí una palabra Profética Y que me dijeron Digamos esa profecía Que hemos estado Ministrando Esa no es palabra Profética Esa es una profecía Porque si no Lo que tendríamos que hacer Es escribirla Y meterla Dentro del canon bíblico Entonces la palabra Profética Habla Mire Pongámoslo de otra manera Pues es escatología Muchos hermanos Hay que tienen miedo Entrarle A conocer La escatología Y yo creo que Tienen que arriesgarse A estudiar Analizar Y decir También Esto Puede ser Que esté equivocado Pero yo lo veo Aquí por esto 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 Y esto Y por favor Consultenos también Porque si usted empieza A decir una cosa Y yo digo otra La cosa se pone Se huele un pandemonio ¿Verdad? Fíjese que Yo tengo Bendito Dios Varios apóstoles Hermano Que el Señor Me permitió Cubrir Y dentro de ellos Bueno Todos son Pues conocen La palabra Pero algunos Me llaman a mí Y me dicen Mira no quiero Decir nada Pero fíjate Que yo miro esto Así, así, así Así es o no Y ya están Grandecitos Y hay cuates Que ni siquiera Están llamados A tiempo completo Y de una vez Empiezan a echar Sus doctrinas Bueno Sigamos pues ¿Cuántos quieren La bendición De la mano derecha Y la mano izquierda? Antorcha Antorcha En tu mano izquierda El clavo De la enseñanza En tu mano izquierda El aceite De la unción En tu izquierda Y que vivan Los zurdos Ahora mire pues Jueces 20 y 16 De toda esta gente 700 hombres Escogidos Eran zurdos Capaces cada uno De lanzar Con la onda Una piedra A un cabello No a un caballo Sino porque A un caballo Pues es más fácil Darle Pero un cabello Sin errar Yo me los imagino Con su onda O sea que Una de las cosas Que nosotros Podemos ver En la Biblia Es que los zurdos Los benjaminitas Eran unos Guerreros Temibles En ese capítulo Dos veces O mataron A las otras tribus Israel tuvo que ir A llorar Delante del Señor Y a suplicarle Dijeron Mira estos Se están portando mal Y entonces Fue cuando Dios Les dio la victoria Pero eran temibles Una tribu Trancaseó a las otras Los agarró Pa, 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 pa La bendición De la mano izquierda Para ti Que eres espiritual Hermano Es que vas a ser Un guerrero Formidable Vas a arrinconar Al diablo ¿Verdad? La iniquidad Va a tener que ir A tirar la toalla Ya déjalo Te va a decir Vos venite también Lo agarras Con la derecha Lo metes Y pa, pa Con la izquierda De ese diablo En el nombre De Jesús ¿Cuántos quieren La bendición De la mano izquierda? Mano derecha Bendición La queremos Mano izquierda Amén Es muy obvio Que aquí No voy a poder Llegar a la finalización De todo lo que quisiera Decir Porque en este versículo Tengo un grave problema Crónicas 6.44 Primer libro De crónicas A la mano izquierda Estaban sus parientes Hijos de Merari Todos los de Merari Estaban a la izquierda Solo una cosita Le quiero decir Aquí De Merari A la izquierda Merari Era el que tenía Que tragar El tabernáculo Junto con sus Dos hermanos Gerson Gerson Coat Y Merari Ok Coat Ay no Ya me tengo que callar Wow Si Bueno Está bien Viene la Santa Cena Viene la foto Viene orar Pero no se calla Este Bueno ahí está Yo le voy a decir Así rapidito A Merari Que era el que estaba A la izquierda Le dieron Cuatro carretas Y ocho bueyes A Gerson Le dieron Dos carretas Y cuatro bueyes A Coat No le dieron Nada Claro 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 Coat Dio a las cosas Más sagradas Pero esto quiere decir Que una de las bendiciones De la mano izquierda Es que le dan Un montón De cosas Le dan carretas En cambio A los demás Solo le dan carreta Cuatro carretas Usted Y ocho bueyes Si Le dan ministros Se lo pongo De otra manera Multitudes La multitudes Y a Coat Coat no tiene problema Coat Él va con las cosas Sagradas Y no anda legando Pero a Merari Le dan eso Entonces ¿Cuántos quieren recibir La bendición De la mano izquierda? Mano derecha Mano izquierda Ahora yo le decía A usted Que aquí tengo Un verdadero problema Porque resulta Que este caballero Tenía doce hijos Etan, Kisi, Abdi, Maluk, Azabías, Amasías, Ilcias, Amsi, Bani, Semer, Mali y Musi Y cada uno de estos Son doce bendiciones Entonces aquí tengo Tengo ese problema Tengo otro Tengo otro problema Neemías 8.4 Ya no le voy a decir Que significa Cada nombre De luego que no Neemías 8.4 Por lo menos se lo estoy diciendo Para que usted lo averigüe 8.4 El escriba Esdras Estaba sobre un estrado De madera Que habían hecho Para esta ocasión Junto a él A su derecha Estaban Matatía A la derecha Fíjese que tremendo A la derecha Estaban Matatía Sema Sema A su izquierda A la izquierda Estaban Pedahías Misael 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 Malquías Jasum Asbadana Zacarías Y Mesulam 7 Y empieza a ganar La izquierda Usted Bueno Espero que espiritualmente En lo político Si yo no me apunto Con esos bandidos Entonces estos También tienen Un significado Entonces aquí 12 Más 7 Le dejo 19 temas Que son bendiciones De la mano izquierda Y se las estoy diciendo Por Porque Por la profecía Porque es que me lo confirmó El Señor Entonces yo dije Amén Yo lo recibo Señor Va Solo le voy a leer Otros versículos Así rapidito No sé cuántos Van a querer esto De la mano izquierda Proverbios 3 16 Larga vida Ahí en su mano derecha ¿Cuántos quieren La bendición De la mano derecha? Larga vida Que viva hermano Larga vida Larga vida Larga vida ¿Dónde está Fernando Campos? Hoy es el cumpleaños De Fernando Campos Larga vida Fernando Campos Larga vida Bendición De la mano derecha Larga vida ¿Dónde están Todos los que no cumplieron Años hoy? Pues en su mano izquierda Riquezas y honra Riquezas y honra Hermano Mire, mire, mire Perdóneme Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema Con las riquezas? ¿Por qué la gente Se pone tan huraña Con las riquezas? Solo mira a alguien Medio rico Ay, bichiche Ahí viene ese rico Ay, bárbaro Yo soy pobre Pero honrado Pero sí La Biblia dice Que Jesucristo Se hizo pobre Para que nosotros Fuéramos enriquecidos En todas las cosas Y dentro de las riquezas Hermano Pues hay un montón De riquezas Hoy oímos un mensaje Que hablaba De las riquezas De Dios Escondidas en Cristo Jesús O no lo oyó usted O solo yo ¿Será que solo yo? ¿Quién fue el que Predicó de riquezas? ¿Verdad que sí? Ni siquiera Él se acordaba Porque Él me hubiera dicho Yo Es que yo soy modesto Dice la hermana Entonces Todas esas riquezas Que tú explicaste Y hay otro montón De las riquezas De su bondad La riqueza Hijo Hay un montón de riquezas Pero no podemos obviar Hermano Discúlpeme No podemos obviar Que también hay otro tipo De riqueza Por favor No seamos lentos Hombre Tenemos que sacar Esa idea Absurda De nuestra mente No es que Los pobres Y como Y como no quieren A los ricos Le hacen Los ricos También lloran Si es cierto Pero lloran menos Ahí está la gente Va a criticar De que le sirvieron Sus millones de dólares A Steve Jobs Si no lo pudieron Curar de cáncer Si pero hay un montón De gente que también Que era pobre Y tampoco pudo ser jurado Así que no es por una condición Social o económica El otro por lo menos Se disfrutó Sus millones Mientras vivió Ah pero los amaragados En ese gran carro Yo prefiero Dijo Mujica Hermano Ese Mujica Es un tonto Perdóneme Que se lo diga No le vaya a decir Que yo dije eso Pero todo el mundo ¿Qué harás hombre? Un jeque árabe Le quería comprar Su Volkswagen Por un millón de dólares Si no lo quiso vender No ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí López Obrador Perdón Perdón hermanos mexicanos Dios me los bendiga Los amo mucho Con todo mi corazón No Yo voy a vender El avión presidencial Y voy a viajar Solo En líneas comerciales Y en Y en Chicken class No seas payas hombre Obviamente No ha viajado Mire Le voy a decir una cosa Yo ahorita vengo Este es Este es mi último día De administración acá Mañana Parto para Guatelinda Chapinlandia La tierra de son De las guapas mujeres En la marimba Y después salgo de viaje Otra vez Creo que el otro mes No sé No sé Realmente no sé Porque podría ser Que mañana mismo Le diga Al chofer Mire usted Siga para Siga Siga para Para Honduras O No sé No sé No sé No sé No sé Pero mire pues Yo salí hace más o menos 15 días Guatemala Miami Miami Guayaquil Guayaquil Miami Miami Phoenix Phoenix Tucson Tucson Phoenix Phoenix San Francisco San Francisco Los Ángeles Los Ángeles Las Vegas Las Vegas Washington Mañana Washington Dallas Dallas Guatemala En un vuelo comercial Y yo conseguí Conseguí un buen precio Las hermanas secretarias A ver qué hizo Pero me consiguió un buen precio En primera clase Ah pero como soy pastor Y humilde Entonces me tengo que ir En todo ese vuelo Allá hasta el fondo Hermano En donde En donde toda la gente Va al baño Acá ratito Y uno Y uno Ni siquiera Se puede hacer Para atrás Porque No se puede hacer Para atrás Y en medio En medio Porque quiero ir sufriendo Porque si el apóstol Pablo Fue en cadenas A predicar Yo quiero ir aquí Aquí bien trincado Entre estos dos gordos Que me tocaron A la pochita hermano No me moleste Hombre ¿Qué voy a hacer eso? ¿Qué voy a hacer eso? Eso no es de que uno Se lo merezca O no se lo merezca Ese sentido común Si tienes ¿Por qué no lo vas a disfrutar? No pero yo Hermano No quiero riquezas Bueno Está bien Si usted no quiere Yo si quiero la bendición De la mano derecha Larga vida Larga vida Larga vida Que seas longevo Si tu familia Tus padres Murieron a edad temprana Que se cambie la genética Y que tengas Larga vida Que seas longevo Que seas longevo Que seas longevo Y si tus padres Y abuelos Tuvieron longevos Pues que se te multiplique Larga vida Y riqueza y honra Pero ¿Por qué no vas a recibir la otra? A los hermanos Que se la doctrina La prosperidad Y yo con eso Uy no Yo si que no hermano Yo si Pero pero en que cabeza Cabe Todavía te tienen amarrada A la izquierda Hombre Y te obligan a escribir Con la derecha Dicen que eso puede causar autismo Así dicen En algunos En algunos En otros Lo que causa Es que se activan Los doce Hemisferios Y se vuelven más inteligentes Ay no Y la mero que me amarro la derecha Para escribir con la izquierda Y me vuelvo más inteligente También Usted sabe que ¿Cuántos son diestros acá? Los diestros Los derechos pues Derecho también quiere decir Que somos así También hay que echarle flores A los derechos ¿Cuántos? Con su mano derecha Por favor Dicen los especialistas Que una de las cosas Para evitar Problemas Como la del alemán Ya sabe El alemán El alzheimer Dice que Deben hacer cosas Con su mano izquierda Dice por ejemplo Que Para cepillarse los dientes Debería De los diestros Deberían de lavarse la mano Con la boca Por favor Con la izquierda Le va a costar Porque entonces Está activando El otro hemisferio Y así Otros ejercicios Que le ponen a hacer Hay uno Bueno Padre Santo Miren este 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 Cantar De los cantares Capítulo 2 Verso 6 Este su izquierda Bajo mi cabeza Y con su derecha Me abrace Eso quiere decir Que tiene bien Apapachadita A la reina El rey La tiene así Bien apapachadita Venga Che concho Papa Le dice Pero está usando Las dos manos Hermano Alguien tiene A la esposa A la par Alguien tiene A la esposa A la par Vaya pues Hágame favor De darle Una apapachadita Así sobre todo Si la tiene A su izquierda Si la tiene A la derecha Mejor no Ay señor Jesús Denle un aplauso Al rey Hombre Bueno La bendición De la mano derecha Sobre tu vida La bendición De la mano izquierda Sobre tu vida Antes de orar Antes de ministrar Antes de traer La santa cena Poneme otra vez La profecía Y si tenés La primera No A tenés La primera Ponete la primera Y la segunda Ve Tiempo De oportunidades Este Tiempo De tu Visitación Tiempo De gloria Es este Para ti Dice el señor Hoy estoy Restaurando Las cosas Que se habían Dado por Pérdidas Te traje A este Campamento Con el único Propósito De equiparte Con el único Propósito De restaurarte He aquí Hay un reinicio Para ti Dice el señor He cambiado Los ambientes En ti Sobre ti Y alrededor De ti Y en los tuyos He aquí De aquí No te vas Con las manos Vacías He aquí Dice el señor Yo empiezo Un tiempo Nuevo Contigo Dice el señor Te he traído En alas De águila Para este Lugar Y hoy Regresas Con tus Gavías Llenas Dice el señor Mira pues Que es una Oportunidad Para ti Dice el señor Hoy te digo Llevas Lleva las manos Con provisión Y vas a equipar A los tuyos En aquel lugar Porque a partir De hoy De aquí A un año Las cosas No serán Iguales Dice el señor Y regresarás Al campamento Donde yo Una vez más Te citaré Y vendrás En una nueva Gloria Dice el señor Porque mi gloria Postrera Es mayor Que la primera Dice el señor Dice el señor Yo he dado La orden Hoy Y te digo Que abras Bien tus ojos Porque he puesto Delante De ti La victoria Dice el señor He puesto Delante De ti La bendición Que has estado Pidiendo Abre tus ojos La orden Que te doy Es Que veas Que es lo que Te he dado Mira en tu mano Derecha Mira en tu mano Izquierda Mira lo que Te he dado Dice el señor Dice el señor Y ve hacia el frente Porque grande Será tu botín Dice el señor Aleluya Entonces mire pues Mire Hoy le voy a dar Santa Cena Pero antes De llevársela A la boca En su mano Izquierda Va a tener El pan Esto Es mi cuerpo Que por vosotros Es partido En su mano Izquierda Para redimir La zurda Y en la mano Derecha Va a tener La copa El vino Que representa El nuevo pacto Es su sangre Mano izquierda El pan Que representa Es por la vida Del mundo Lo que se hizo Mientras estuvimos En el mundo La absorberá Con la muerte Y acá Novedad de vida Doble bendición Doble bendición Doble bendición Doble bendición Para ti Doble bendición Doble bendición Doble bendición Doble bendición Doble bendición ¿Cómo vamos a hacer Para ministrar la cena? Mis hermanos Servidores Vengan por favor Mis hermanos Que van a tomar La Santa Cena Que van a ser ministrados En este momento Pónganse de pie Si fueran tan amables Súban los de la alabanza Acá por favor Y dos elementos Que representan Una grandísima bendición Oh que retiro más hermoso hermano Que retiro más precioso No regresarás igual No regresarás igual Mis hermanos Si están preparados Pueden pasar ya Y cuando ustedes tengan Los dos elementos Se pueden sentar Mientras que cantamos A Señor Suavemente Sublime Salvo Salvo Fuiste Ego Más hoy Puedo ver Perdido Y él Me hallo Sublime Me hallo Mi gracia De Señor Que al vi Pecador Salvador, salvó, fui ciego, más hoy puedo ver perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que al fin pecador salvó, fui ciego, más hoy puedo ver perdido y él me halló. Creo que ese es uno de los actos más sublimes de nuestra comunión con el Señor, juntamente con las ofrendas, el bautismo, Santa Cena, profecía, predicación, Dios mío. Pero esto como que viene a sellar. Todos conocemos la grandísima bendición y la gran responsabilidad. Así que quisiera dirigirle en una oración breve para luego participar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestras ofensas, pecados, transgresiones e iniquidades. Tú sabes que te amamos, Tú sabes que fallamos y Tú sabes que nos arrepentimos porque no es un juego para nosotros, Señor. Perdónanos, perdónanos por favor, pero de la misma manera, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a que nos parezcamos a Ti, Señor. Y que no solamente los perdonemos, sino que tengamos la capacidad de bendecirlos. En el nombre de Jesús bendice el pan, bendice la copa, el vino, Señor, el jugo de uva. Y que nuestras entrañas se conviertan en la genética Tuya. Santifica estos alimentos espirituales, que son elementos que vienen de Ti, Señor. En el nombre de Jesús comamos del pan, todos juntos. Levanta tu copa y dile gracias por el nuevo pacto en tu sangre. Muchas gracias. Bebamos todos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Quisiera, no sé si está la hermana Betsy o Valesca o Jenny, no sé quién de ellas tiene la lista de los hermanos por quienes tenemos que orar. Pero, y que se apresuren a venir al frente, por favor, los hermanos. Bueno, pero si tenemos el listado ahí. Perdón. Ah, es Pastor Huguito, ¿sabe? Hermano Roberto, en Chauriga, Jorge Ayala y Juan Cortés, tal vez si vienen al frente, por favor, y vamos a orar por ustedes. José Marcelino Holguín, y habíamos platicado también de que íbamos a orar por aquellos que habían pedido cobertura y que hoy lo íbamos a hacer oficial acá. Así que ustedes ya saben quiénes son, vénganse para acá, por favor. Y después voy a orar, vamos a orar por todos los servidores. Hermano Orlando Silva. Ah, sí, mi hermano Orlando Silva. No sé si está por ahí el hermano Orlando. Me ayudan a bendecir a esta gente, mis amados. Oremos, pues dirija sus dos manos, derecha e izquierda, hacia acá. Me ayudan, si los ministros que están aquí cercanos, Huguito, venite para acá, hermano Wichito, hermano, vamos a orar aquí por la gente. Padre, ayúdenme, bendíganlos en lo individual, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos extendiendo la cobertura apostólica, oficializando la Señor, la cobertura profética, evangelística, pastoral y magistral. Así como lo hemos hecho con los demás ministros. Y te suplicamos que la misma unción tuya, que derramaste primero sobre nuestros ancestros espirituales. Doctor Otonier Ríos Paredes, su papá, hermano Moisés Ríos, y que la has derramado sobre mi persona también, caiga sobre la vida de ellos de una manera portentosa. En el nombre poderoso de Jesús, para que ellos tengan una vara, Shevet, en donde estén escritas sus cuatro generaciones. En el nombre de Jesús, les bendecimos a cada uno por nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dale ese aplauso al Rey bendito. Hermoso, Señor. Pueden, hermanos, pueden regresar. Me gustaría quedarme más, todavía seguirlos bendiciendo, pero también tengo que bendecir a los servidores. Hermanos servidores, que han estado trabajando aquí con nosotros y nos han tolerado, soportado, sobrellevado y amado. Hemos recibido mucha bendición y perdónenos si no nos hemos comportado a la altura nosotros y de plano nosotros los perdonamos a ustedes también si no se comportaron. Pero lo que queremos es bendecir. Es una bendición. Hay varios hermanitos que han estado sirviendo en este retiro. Todos, todos los que han estado sirviendo. Nos han ayudado de varias iglesias. Aquí está solo la iglesia que ustedes pastorean. Deberían de venir los otros hermanos también para bendecirlos. Hermano Bayron ha enviado también servidores acá. El hermano Néstor también, pues a pesar de no ser nuestra red ministerial, amorosamente envió servidores también. ¡Muya, Dios! ¡Muya! Así que, si están presentes, oramos por ellos y si no, oramos por ellos en ausencia. Amén. Hermanos, muchas gracias. Ustedes saben que cada uno de los que sirven tienen galardón. Tienen galardón. La Biblia lo dice con mucha claridad. Gracias por su esfuerzo. Todos los que sirvieron, ¿verdad? Todos los que sirvieron, todos los que sirvieron. Los hermanos de la mesa, también no las veo acá. Allá están. Ah, vaya. ¿Y por qué no se vienen acá? Me falta valesca. Un chiflido, pégale ahí. Bueno, ok. Aleluya. Hermanos, qué lindo retiro. Cada retiro nos llevamos una porción bien tremenda. Y Hugo Chacón, ¿qué pasó? Ah, es que está tomando votos, pero hasta ahí en el nombre de Jesús. Solo no te caigas en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por todos tus siervos. Muchos de ellos, Señor, que dejaron sus trabajos seculares pidiendo vacaciones y permiso para poder venir a servirte a ti. A través de servirnos a nosotros. Nosotros los bendecimos. Nosotros los bendecimos. Los bendecimos, Señor. A los que están a tiempo completo, a los que no están a tiempo completo, pero han sido tus siervos, tus siervas. Nosotros nos unimos con todos los ministros, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Y pronunciamos una bendición sobre la vida de ellos, de su casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Muchas gracias, hermanos. Pueden volver a su lugar y tengan la certeza que Dios no se queda absolutamente con nada. Dios no es deudor de nadie, sobre todo aquellos que sirven con amor. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarse de la obra que habéis hecho con los santos y que aún seguís haciendo. Yo creo que viene en este momento la foto, ¿verdad? Es importante la foto, hermano, porque esto queda en los anales de la historia, ¿verdad? De ministerios en el ser. Somos una familia realmente que estamos vinculados por el Espíritu Santo, por la doctrina, por respeto mutuo y por el amor. No queremos imponer nada. A veces hay que corregir cosas, pero lo que prevalece y debe prevalecer entre nosotros es el amor. Entonces, no sé cómo tienen planificado que vamos a hacer, ¿tú sabrás? Vamos a hacer espacio aquí atrás para que se suban, vamos a poner... ¿Y aguanta esa plataforma? Sí, yo creo que se aguanta. Ese peso de gloria que traen los... Sí, yo digo que yo me quedo aquí abajo. Se aguanta, son panos. Vamos a poner un piso de tías aquí abajo para nosotros. ¡Aleluya! Eso es de Dios. Eso es de Dios. Huguito, ¿no me haces favor de que guardemos esto? Digo, Huguito, y hay tres, ¿verdad? Quisiera aprovechar que esta fotografía va a ser exclusivamente para los pastores y sus esposas. Por favor. ¿Qué? Ya, porque por lo mismo que el espacio que estamos tratando de hacer, queremos acomodar a los pastores y a sus esposas. ¿Está conmigo? Bueno. Entonces, aquí nos vamos a poner... Hermano Amado, ¿y cómo vamos a hacer con...? Aquí está bien. Ahí está bien. Aquí está bien. Aquí está bien.